En los muertes de María Esto sucedió, señores El confinamiento ha obligado a cerrar estaciones de buses y el espacio público El mundo de la cultura está huérfano a base de la falta de calor de los visitantes Y admiración del público de aquellos foráneos que buscan conocer el Museo al Aire Libre San Juan de Pomoceno Bolívar Este tiene como fin reinventarse a través de los medios digitales Para poder mostrar y dignificar la experiencia que puedan vivir estos habitantes en el mismo lugar Para nuestra investigación se desea utilizar los siguientes objetivos para la realización de esta propuesta En el objetivo general encontramos definir los espacios de conservación arquitectónica, cultural y patrimonial Del municipio de San Juan de Pomoceno Bolívar Constituyéndose de esta forma como un museo al aire libre 1. Realización de un aporte teórico y documental Sobre la conservación del patrimonio arquitectónico de aquellos inmuebles que representan un gran valor cultural Para el municipio de San Juan de Pomoceno 2. Crear una metodología interactiva y una experiencia significativa En los recorridos que potencialice el papel de expositor y asistente El objetivo número 3 de esta investigación se encuentra Fortalecer la cultura en la diversidad de edades por medio del conocimiento otorgado El diálogo El mejor mecanismo para comprender nuestra propia realidad A través de una socialización crítica y busca permanente De la creación de una conciencia sobre la realidad ¿Por qué utilizar la pedagogía de los oprimidos de Paulo Freire? Como solución a los problemas de falta de aprecio en el patrimonio Paulo Freire define esta metodología como la desmitificación a través del diálogo para descubrir la realidad Este a través del diálogo como ya lo he mencionado varias veces Y su socialización permite que el aprendizaje no sea individual sino que sea colectivo Dentro de esta investigación se encuentra la fase investigativa Que tiene cuatro ítems principales Antecedentes en el cual se revisa todos los referentes teóricos y aportes brindados por la comunidad Respecto al patrimonio y la arquitectura Dos El área de trabajo En el área de trabajo se establecen las locaciones Y el trabajo específico de rutas, vías y inmuebles que emplazan las calles del municipio Donde se ubica en la mayor parte del patrimonio Tres Una encuesta realizada con respecto a qué tanto conocía la población sobre el patrimonio que tiene el municipio El cual se realizó el año pasado que arrojó unos datos bastante interesantes Que fue compartido en primera instancia Y que nos ayudó a seguir diseñando nuestra propuesta Adaptándose a un mejor estudio de los resultados Y de lo que queremos lograr en un futuro para este museo y su aprendizaje significativo El cuatro que es el trabajo de campo Donde después de definir el área Se realiza un trabajo de documentación fotográfica Y se visita los lugares que se escogieron A partir del 8 al 20 de marzo Se realizó la fase interpretativa Que consiste en organizar todos los resultados que nos dio la anterior fase Para seleccionar y definir los criterios y objetivos Para la realización de la siguiente fase Que es la proyectual que ya está iniciada Que por cierto ha dado unos resultados bastante significativos Dentro de la fase proyectual Encontramos propuestas de museo al aire libre Cumpliendo con la condición de los recorridos Cartografías urbanas Todo lo que sería La muestra de los inmuebles Y la interacción con el patrimonio Que se va a tener a través de mobiliarios En el espacio público Que por cierto van a observar un renderizado De las propuestas urbanas que se piensa realizar Con la intervención de casetas De señalización Y de una recreación tridimensional Un modelo esquemático Para la observación del entorno Y las condiciones del patrimonio Que se encuentran en las edificaciones resaltantes Además de esto Tenemos como número dos Formular nuevas propuestas De sensibilización en el espacio público Como lo mencioné anteriormente En este caso ya estamos observando Unas señalizaciones que Permiten apreciar e interactuar En la fase proyectual también se encuentra Implementación de actividades turísticas y culturales A través de una de nuestras fases proyectuales Que es la implementación de actividades turísticas y culturales En estos lugares solos Que comúnmente son muy visitados Por aquellos foráneos Podemos decirles que en museo buscamos dignificarlos Y buscamos también mostrarlos a través de todas nuestras plataformas sociales La creatividad no se ha acabado Y también es hora de reinventarnos un poco Por ello las experiencias que podamos vivir nosotros Como individuos y como seres que somos Van a beneficiar a todas las intervenciones En el espacio público Y la forma de coincidir la cultura Inventamos para presentarles nuestro contenido en digital El año pasado y a principios de este año Se realizaron algunas videoconferencias A través de herramientas como Zoom, Instagram Live Con Mundo Cultureco Y Urban Sketch de Cartagena Además queremos anunciarles que aumentamos nuestra fase proyectual Y colocamos la siguiente etapa Que es el PENC El Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio Que se piensa hacer para proteger Todos aquellos inmuebles patrimoniales Que son importantes Y según su clasificación Se están empezando a elaborar fichas técnicas Para que en un futuro podamos presentar estas fichas técnicas Y aporte documental a entidades como MIN Cultura Estos son momentos en que la cultura Nos ayuda a verle el valor al patrimonio y la arquitectura Y que a través de estos Nosotros podemos vivir muchas maravillosas experiencias Además, hablando un poco de valores El valor de compartir Nosotros queremos compartirles un poco Lo que ya fue este proyecto Y todo lo realizado anteriormente En los muertes de María Esto sucedió, señores ¡Gracias!